¡Alejera un momento la mirada de este monitor! ¡Levántenla y miren hacia arriba y notarán que el cielo está maravilloso para practicar el fútbol! ¡Una jornada espectacular con un tiempo ideal! Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando José Palomó. ¡Tenemos acción liguera para el partido de hoy! ¡Será un lindo partido! ¡Ojalá para el recuerdo! Bueno Fernando, otra vez juntos, esperando que estos equipos nos regalen hoy un lindo espectáculo de fútbol. Así es como va a salir Banfield a la cancha. Puede terminar en cualquier cosa, pero parece un 4-4-2 con énfasis en la pelota. Y sí, ha metido más gente al mitad de la cancha. Hoy la visita se presenta en el terreno de juego con esta formación. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Bueno, bueno, nos ponemos la pizarra. ¡Pilas, que esto ya comienza! Ya era hora que empezara, ¿eh? Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. Ahí van bombeando el pase. ¡Increíble cómo resiste el rival! Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Rodríguez. Córner que no va a ningún lado. Tolosa. Se viene y no deja de avanzar. Quieren generar algún peligro. ¡Se lo han perdido, Marietta! Un disparo potente y a buena distancia, además. Y ahora, ¿qué digo yo? Si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Emanuel Insuba. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le pongo un moño, ¿no? Tiene mucho espacio por la banda ahora. Luis Leal. Ahí la tiene de nuevo. Está en su propia área. Ahí se viene y la va a tener. Ahí va para adentro. Este es fútbol asociación. Mucho pase buscando llegar al área puro tiquitaca. Lo que se viene es un córner. Desde el córner, la juega corta para su compañero. Y ahí le pide la pelota. Se viene. En la pizarra está el primero del partido. Estas cosas son maravillosas, ¿eh? Porque la verdad que el pateador tuvo muchísima suerte para ponerla en un sitio donde el arquero era imposible que llegara. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Cambia de posesión la pelota. Y ahí está. Jiménez. Qué lindo que juega en el fútbol. Champón. Ahí está, alejando el peligro. Maestro, fíjate bien cómo están vistiendo tus compañeros. Sigue, no abandona el ataque. Esta es clara de gol. Se ha cruzado de maravilla para alejar la acción. Hay espacio suficiente para avanzar. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Y está para el empate. ¡Gol! Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Bueno, señores, vemos la repetición de lo que no se tiene que hacer en defensa. Ese pase no se puede hacer de esa manera. El rival que consigue interceptar la jugada y se convierte en gol. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Rodríguez. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. Se está animando para irse arriba. Y ahí tiene la pelota de nuevo. La tiene en el área. Y este chico no la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Pelota que por poco se queda en el campo una pena y lateral. Atento que se viene. ¡Se viene! ¡Gol! De correcto está el gol de la ventaja de nuevo. Y Mario, la pelota sí le llegó a tocar el arquero. Una verdadera lástima. Unos centímetros más. Y la va a sacar. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Y tras la barrida, saque de menos. Dos a uno. ¡Se abre camino sin problemas! Y no hay mucho para decir de esta jugada. La pelota pasa. Va y viene. Siempre en el mismo terreno. Pierden el balón. Atentos que hay chances de contraataque. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. Ahí lo tienen. Pasen corto. Lindo juego. Qué bien. Nada de pelotazos. Qué bien que mueve la pelota este equipito. Guzmán. Ahí tratando de cuidar el balón. Ya le está viendo. Le está viendo. Se viene una oportunidad. ¡Uh! Flojito. Despeje, Marito. Sigue el peligro. Si era peligro, ya se ve en blanco y negro. Y mirálo como van o lo detienen. Se va la pelota y esto es tiro de esquina. Córner al corazón del área. Se fue el peligro. No pudo ser. Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo. ¡No! Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Es así como se juega el fútbol. Bien jugado. ¡Ahí se viene! ¡Gol! Se pone dos arriba. Este partido lo tienen de su lado. Le pegó Fernando con alta y viva, ¿eh? El arquero, nada que hacer. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra, tres a uno. Buena acción defensiva. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. ¡A volar esa pelota! ¡A volar esa pelota! ¡Enorme la estajada! La pelota se va lejos. Tremendo descuido de este jugador. Luis Leal. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y llega y no para. Ahí está para descontarlo. ¡Qué bien! Se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Como que si los técnicos se dijeran, ¡Ey! Hacemos un cambio ahora, ¿te parece? Bueno, dale, perfecto. Hagamos un cambio. Los dos mueven piezas al mismo tiempo. El córner que llega al área. Le dio horrible a la pelota. ¡Cuidado que puede terminar en gol! Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ahí va avanzando con la pelota. Esto será lateral. ¡Buen despeje para quitarse de encima el peligro! Ahí nomás se cortó el ataque. El equipo local es el que manda en la cancha. Yo creo, Fernando, que no es novedad que tiene arriba el marcador. Mirá que recupera bien. Ahí está, enicto. Ha dejado el mensaje claro. Con esa tajada les acabo de decir que tienen que esforzarse para vencerlo. Ahí va a meter el córner. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. ¡Se viene la contra! Eso se llama proteger el balón. ¿Se acercarán al rival? ¡Gol! Llega el gol para meterse de nuevo en el juego. La verdad que esto es lo que nos gusta. Cada jugada siempre es un peligro el gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. 3-2 por el momento. Y todavía, me parece, me parece que veremos más. Ahí lo tienen, pasen corto, lindo juego. Qué bien, nada de pelotazos. Qué bien que mueve la pelota este equipito. Pierden el balón. ¡Y ahí está! Pelota que pasó cerca del poste. Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. En 20 minutos se termina todo. Continúa con el esférico. Se puede venir el empate. Lo hace bien para tapar el cintro. ¡No! 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 Siga, siga, dice el referí. Tapó bien el balón. A ver si lo empatan desde el córner. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Córner al corazón del área. ¡Qué malo hizo, Marito! ¡Qué horrible despeje! ¡Gran corte defensivo! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Puede seguir avanzando por ese sector! ¡Ojo que la clava! ¡Y este remate que no lleva nada de peligro! ¡Ojo que la clava! ¡Y este remate que no lleva nada de peligro! ¡Hay muchas chances de que esto termine bien! ¡Y fue buena, magistral la recuperación! ¡Ahí va! ¡Buen pase! ¡Se viene el gol! ¡Atento! ¡Qué bolea! ¡Metió el palo! ¡Nos he evitado gritar el gol! ¡Ay, mamita querida! ¡Si esa pelota entraba! ¡Qué pedazo de gol! ¡Pero el palo también juega! ¡Emanuele insuba! ¡Emanuele insuba! Cómo se van juntando con la pelota Tocando de un lado a otro Es que lo mueven, es un rondo maravilloso Quedan ocho minutos por jugarse Gran intervención en la jugada Solo un gol los está separando Queda mucho tiempo aún para poder igualar Frena la jugada, ahí nomás Ojo que trae compañía Pero perdieron la pelota Enorme pase para que su compañero lo alcance Y define quizás El disparo que se abre Sin peligro alguno Ahí tratando de cuidar el balón Ojo que quizás lo vaya a molestar Se puede generar la jugada Que empate el partido Moviendo la pelota Así uno lo ve y parece un teatro Pero esto no da ningún resultado Una pena Las anteritas de vinil están detectando La presencia de una contra acá Han agarrado mal parada la defensa Solo le va a quedar el arquero Para tapar esto Se queda con la pelota el rival Guzmán ¡Gol! A punto de terminar el partido Lo han empatado Repetimos un centro que fue perfecto E importante para el gol Y el segundo acto Es el cabezazo que mete Para que toda la gente Se alegre de este gol Se termina el partido Con todo igualado ¡Gol!